Y el asentamiento humano 21 de noviembre está de aniversario, cumplen 18 años de fundación. Sin embargo, los moradores no tienen ganas de celebrar, de festejar esta fecha tan importante para ellos porque no cuentan con los servicios básicos de agua, desagüe, además del título de propiedad, entre otros servicios importantes. Ellos se sienten discriminados, marginados por sus principales autoridades. Ellos indican al alcalde Julio Pecho como el principal responsable de este retraso y este olvido. Lo que pasa, señorita, no tenemos prácticamente apoyo del gobierno, ni tampoco de los alcaldes, ya que han sido elegidos por nosotros. Sin embargo, ahorita no tenemos agua, desagüe, título de propiedad. Ahorita el verano ya se llega, donde el cual los niños también rebrotan la viruela. Imagínense, no tenemos un centro de salud, no tenemos pistas, estamos viviendo prácticamente en el abandono. ¿Están olvidados por sus autoridades? Por supuesto. Pedir, comprar tanques de agua porque hace tres semanas atrás no había agua. Hemos tenido que comprar tanques de agua sabiendo que tenemos con la justa, para la canasta básica, con la justa podemos subsistir. Porque mayormente la gente trabaja acá en el campo y la miseria que se hagan en el campo, señorita, no alcanza, lógico. ¿Tú también es moradora? De todos, buenos días, también soy otra moradora preocupada por el problema de nuestro terreno. Acá habitamos ya 18 años, incluso hoy día es nuestro aniversario que estamos cumpliendo 18 años. ¿Hay ganas de celebrar? No, porque no tenemos título, el primer, lo primordial es el título, no podemos sacar un préstamo, de nada. ¿De qué depende esta formalización? Esta formalización depende de, bueno, del gobierno regional y a la vez del alcalde, pero de provincial. Y a la vez, bueno, tiene que ayudarnos también nuestro alcalde, lo que es de nuestro distrito, ¿no? Pero él se olvida de nosotros. Nada. Abandonado. ¿Qué obras requieren con urgencia? Señorita, disculpe, buenos días. Claro, soy una moradora más de acá de la zona, ¿no? Y como moradora solicitamos acá al alcalde de Subtanjaya, a la municipalidad de Ica y a la región que, por favor, se preocupe por esta asociación. Porque esta asociación tenemos 18 años de fundación y no tenemos nada, no tenemos agua, desagüe. Somos negados en el agua, en el desagüe, en lo que es contugaz, en lo que es la titulación. Entonces nosotros de esa forma estamos, como se dice, discriminados en todo sentido. Peticionamos urgentemente lo que es la titulación para que nosotros requiramos así lo que es el agua, el desagüe, las pistas y veredas y lo que es contugaz. Y para todos, hasta lo que es este, por decir, el bono familiar, el bono familiar. Estamos negados, mira, muchos vivimos todavía en casas de adobe, mientras otras personas, de repente, zonas más aledañas ya tienen ya lo que es la titulación y tienen al menos el bono familiar. Nosotros vivimos en casas de esteras, en casas de adobe, sin pistas y, claro, afectados por el terremoto, porque ni siquiera el bono y el terremoto hemos recibido, señorita. O sea, somos gente totalmente olvidados y ya tenemos 18 años de fundación y no tenemos nada. Así que nosotros pedimos para que esa justicia nos haga realidad al gobierno regional, a la municipalidad, tanto de Ica como a la de Subtanjaya. O sea, somos más de 80 moradores en la zona afectada. Sí, así somos. O sea, lo que estamos acá somos gente que de repente, somos más. O sea, si la gente saliera, o sea, somos indignados, señorita, por la realidad que estamos viviendo. Pedimos a gritos que, por favor, el gobierno nos escuche y que nos escuche y que nos haga realidad lo que estamos peticionando. Claro, es nuestro aniversario, pero con estas voluntades que hay, todos los candidatos vienen, prometen y prometen, nunca cumplen. Acá ya nos han hecho la obra que es agua y desagüe. Ahí está abandonado, no funciona, dice que no quiere pagar el gobierno regional al dueño del terreno. Muchas cosas nos ponen trabas ahí. El señor, ahí está el señor, queremos el agua, viene a veces una vez a la semana, tenemos que pelearnos por el agua en las piletas. Ellos reiteran, claman a las autoridades el apoyo, que se acuerden de ellos para poder agilizar los trámites y contar con los servicios de agua y desagüe, que es lo primordial. Actualmente ellos se abastecen de este elemento líquido vital con unas piletas de agua que es insuficiente para poder ellos sobrevivir. También el recolector de basura no pasa con frecuencia por la zona, con las justas una vez al mes, por lo que hay gran acumulación de basura por los alrededores, representando un foco infeccioso para la población de este sector.